Destronges en busca de su clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores 1990. Luego de haber conseguido tres victorias en condición de local derrotando al Club Oriente Petrolero por 2 a 0, al Club Emelec por 4 a 3 y al Club Barcelona por 2 a 1, además de una derrota en condición de visitante frente al Club Oriente Petrolero por 0 a 1, Destronges llegaba a sus dos últimos partidos de la fase de grupos para jugar en condición de visitante frente a los clubes Barcelona y Emelec de Ecuador, con un total de 6 puntos y con grandes posibilidades de lograr la clasificación a octavos de final. Es así que el Goldinegro viajó en medio de mucha expectativa, primero haciendo una escala en Perú donde hizo un entrenamiento previo y posteriormente trasladándose a Ecuador, con el equipo casi completo con la recuperación de Gustavo Quinteros, pero con la gran ausencia de su capitán Ricardo Fontana, que fue sancionado por varios partidos debido a un informe que señalaba que hubo una agresión al árbitro en el partido jugado en Santa Cruz frente a Oriente Petrolero. El primer partido se lo jugó el miércoles 17 de abril frente al Club Barcelona y a Estadio Repreto. El marcador final fue a favor del local, que ganó por 0 a 1. Fue un encuentro muy complicado para Destronges, que tuvo que jugar con un hombre menos casi todo el partido por la expulsión de Eligio Martínez y por la presión del rival. Pese a la derrota, el Tigre mantuvo el primer lugar del grupo y las posibilidades intactas de poder clasificar a la siguiente fase. Finalmente, el Tigre jugó su último partido de la fase de grupos frente a Club Emelec, donde obtuvo la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, pese a la victoria del equipo local por 0 a 1.